Me sorprende de verdad últimamente la cantidad de mujeres que se me tiran Me parece que tendría que probar, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Y si hoy es una gran noche? O sea, ustedes saben que yo me he dado besos con mujeres, todo, actuando, pero... Ah, no, no lo he visto Sí, en Playboy, yo les he comentado, pero jamás tuve sexo con una mujer No lo vi, che ¿Vos por qué no seguís la revista? Yo tengo todo en casa, todo Pero no, no, ¿se repite en algún lado esto? ¿Lo podés buscar? Sí, lo podés buscar, o sea, nos dimos besitos en los pechos y en la boca Pero no tuvimos sexo, nunca tuve con una mujer No, nunca llegaste a que te besara allí una mujer No, 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 no ¿Te postulás vos ahí detrás de la pecera? ¿Vos te postulás? No, no, pero de una mujer tiene que ser Por eso, ¿vos te postulás para este encuentro? ¿Qué estilo de mujer es la que le gusta a Paula Castillo? Si tuviera que decir, hoy Paula, te des elegir una mujer para cumplir esta... Lluvia humorocha, Paula Tiene actitud de perra, bien perra Bien perra, sí ¿Cómo sería bien perra? Así como vos Claro, que sé que... Avasallante Sí, sí, sí Así, voluptuosa, avasallante Que me diga, nunca estuviste con una mujer, yo ahora te enseño todo Uy, mirá vos Ah, con experiencia Claro, y yo las voy siguiendo Te enseña Bien, y cómo tendría que ser físicamente Hagámosle la película que está del otro lado No, me gustaría que se cuide, que esté bien Esté bien físicamente Sí, todo esto estamos suponiendo, nunca estuve con una mujer Claro, sí, sí, son supuestos En el caso que tuvieras que... A ver, en el caso que vos dijeras una famosa con la cual yo cumpliría mi fantasía sexual Yo me sentiría segura, por ahí por lo... Va, así lo guarra Una Andrea Rincón que me agarre y me diga Vení Yo también Yo también Pero me sentiría segura porque la veo como, viste, una... Esta sabe Claro Esta sabe O sea que Paula Castillo cumpliría su fantasía con Andrea Rincón Un ejemplo, una persona que me gustaría, claro No, no, pero me gusta la personalidad como diciendo, bueno, esta me va a saber explicar Sí Y una mujer que la veo así como abasallante en ese sentido es la Rito Claro Bueno, pero sí, también, otra Exacto Sí Aparte... A mí ya me da miedo la Rito Ah, ya te asusta Ya me da miedo Ya te asusta Ya me da miedo No sabés si salís vivo Claro, tal cual No, pero las que te dan miedo son las mejores porque ahí es cuando verdaderamente aprendés Ahí está